Ya te oí medio lejitos, ahora te escucho más abajo. Ahora ya, ya, ya le subiste, ya estamos ahí, perfectamente bien conectados en línea, señoras y señores, siete horas de diferencia, ¿eh? Yo siempre quiero hacer esta mención porque es muy importante el esfuerzo que está haciendo Gibran, pues son siete horas de diferencia ya con España, y entonces son las cuatro de la mañana, cuatro de la mañana con un minuto, y pues bueno, qué esfuerzo, la verdad, eso habla mucho de su profesionalismo. Rápidamente, mi querido Gibran, déjame saludar a mi compañera, la sobrevivienta Yasmin Fajardo, que ella dice que es la consentida de su papá, la consentida de papá está con nosotros. ¿Cómo estás, mi querida Yas? Hola, buenas noches, te saludo, Maro, ¿cómo estás tú? Bien, pues contento. Oye, ya te vi que estás en La Habana, ¿dónde estás? Estoy en La Habana porque, bueno, algo tiene que ver, tantito nomás, La Habana-Cuba, o bueno, o no La Habana, pero Cuba sí, con nuestro invitado de esta noche, entonces estoy muy contenta, y ya van a ver que vamos a pasar todos una bohemia maravillosa. ¿Tú qué piensas, Marito, lindo? Estoy de acuerdo contigo, mi querido Gibran Rivero. ¿Ya no escuchas bien, mi querido Gibran? Te puedo escuchar un poquito más alto todavía, pero ya tengo el volumen al máximo, ¿eh? ¿En serio? Ok. Sí. Perfectamente bien. Oye, mi querido Gibran, ¿estás hasta Barcelona, hermano? Así mismo, en Barcelona. Bueno, primeramente, muchísimas gracias a ustedes por esta invitación, por este espacio. Y, bueno, un saludo grande, grande, grande a todas las personas que se encuentran escuchándonos y viéndonos en este momento. A toda la gente de Cuba, por supuesto, nuestro pueblo hermano. Mucha gente, tiene mucha gente que lo está viendo en Cuba. Mucha gente de Cuba, y bueno, pues obviamente está de más decirlo, pero Cuba, México, pueblos muy hermanos, pueblos muy queridos. Los cubanos nos quieren mucho, nosotros queremos mucho a los cubanos, y pues para nosotros es un honor estar haciendo este live, tener tanta gente conectada en Cuba. Y por supuesto, en España, mi querido Gibran, que también tenemos gente que nos escucha ya en la madre patria, ¿no? Por la hora, pero bueno, las personas que no estén conectadas ahora lo van a escuchar, ¿eh? Sé que lo van a escuchar. Van a ver la repetición, por supuesto. Y, pues, arrancamos oficialmente, mi querida, ya sabes si estamos bien conectados. Ahora sí estamos ya con todos. Comparte y comparte, porque le dije a muchas personas que iba a compartir la liga. Entonces, estoy comparte y comparte, pero muy, muy, muy emocionada. Bueno, de verdad que sí, y gracias, Gibran, por desvelarte con los sobrevivientes, por desvelarte con nosotros. Platicamos en la semana que estarías por acá, y creo que hay mucha expectativa y mucha emoción de tenerte con nosotros. El placer y el honor es todo mío. Oye, mi querido Gibran, comentábamos, así como comenta Jazz, que hicimos el día de ayer un soundcheck rápidamente, que, bueno, con Gibran realmente, pues, que soundcheck se puede hacer. La verdad que fue deleitarnos desde ayer con su música, con su guitarra. Y, ¿qué te parece si antes de que empecemos a platicar y entremos en tema y todo eso, pues, mejor arrancamos motores para que vaya viendo a la gente de lo que se trata y vaya escuchando tu voz, mi Gibran? Así mismo es. Vamos a hacer, entonces, algo que siempre ha unido mucho musicalmente a, bueno, a Cuba y a México. Es esta canción de César Portillo de la Luz, que le encanta a Yasmín, y se llama Contigo en la Distancia. Dice así. Exordinario. ¿Qué te parece si antes de que enpecemos a platicar y entrancamos a platicar y entrancamos a platicar? No. Ay, bella melodía, en que no surjas tú, y yo quiero escucharla, si no escuchas tú, es que te has convertido en parte. Si no estás tú también, más allá de tus lados, del sol y las estrellas, contigo en la distancia. No hay bella melodía. No hay bella melodía, en que no surjas tú, y yo quiero escucharla, si no lo escuchas tú, es que te has convertido en parte. No hay bella melodía, en que no surjas tú, es que te has convertido en parte. No hay bella melodía, en que no surjas tú. No hay bella melodía, en que no surjas tú, es que te has convertido en parte. Después con Cristina Aguilera, o sea, ha sido muy versionada en el mundo, pero especialmente con México, ha tenido un feeling... Totalmente, totalmente, y bueno, ha habido muchos cantantes, como dices, que las han tocado y que la han inmortalizado, ¿no? Y la letra es bellísima, ¿no, Marito? Extraordinaria, cómo no, cómo no, muy romántica. Una manera muy romántica de arrancar este viernes de Guadamia, la verdad. Oye, me quiero llevar, platícanos un poquito de esa Cuba donde tú naciste, un primero de julio del 88, la verdad es que estás muy joven, en la provincia de Guanajay. Esto es en La Habana, ¿verdad? Bueno, es el municipio, municipio de Guanajay. ¿Pero es en La Habana? Cuando yo nací, era la provincia de La Habana. Ahora, después de una división política-administrativa que hicieron, se quedó como la provincia de Artemisa. Pero bueno, cuando yo nací, era de La Habana. Es muy simpático, es muy simpático, porque Guanajay, antes, en la época de mis padres, era de la provincia de Pinar del Río. Acá ha sido de tres provincias. Ok. Pinar del Río, de la provincia de La Habana, que se conocía como Habana Campo, porque estaba la ciudad de La Habana, y ahora actualmente la provincia de la Habana. Hemos estado en tres provincias de Pinar del Río. Fíjate nada más, fíjate nada más, qué curioso, qué curioso dato. Oye, ahí a ver si puedes checar un poquito tu audio, porque como que de repente te nos bajas un poquito. No sé si percibes lo mismo, mi querida Jazz. Sí, totalmente. Sí, verdad, de repente como que se baja. El micro está aquí, de repente cuando te acercas, algo pasa que se baje el audio, Gibran. Vale. Pero bueno, mientras lo checas. ¿Qué tienes, un lavalier? ¿O cómo estás? ¿Con qué micrófono estás conectado? ¿Tienes un lavalier? No, el teléfono, lo que puede ser es la conexión. Ok. En lo que lo checa mi querida Jazz, pues agradecerle a la gente que se está conectando. Como decíamos al inicio de esta transmisión, mucha gente de Cuba, lo cual me parece extraordinario porque, lo decíamos, ¿no? México y Cuba tienen, pues, una amistad entrañable, por supuesto. Y qué padre que Gibran, pues, siendo de allá, nativo de allá de esta provincia que nos platicaba, pues, empiezas mucho habito, empiezas a los siete años. ¿Cómo puede ser que alguien tan, 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 tan chico sepa a qué es lo que se quiere dedicar? ¿Cómo empezaste tú? ¿Qué música escuchabas? Bueno, yo, realmente, creo que tenía bastante, un espectro bastante abierto de la música. Escuchaba, bueno, naturalmente la música del momento, ¿no? La música que sonaba en todos los recuerdos. En mi casa se oía música cubana también. Ajá. Recuerdo que mi papá tenía un tocadisco. Sí. Y ahí ponía la original de Manzanillo, música cubana, cosas de La Trova. Y mi tía, también mi tía Tere, tenía discos de Silvio, discos de Pablo. Ok. Y en aquella época ella tenía un esposo que lo conocíamos cariñosamente como El Chino. ¿El Chino? Él era músico y tenía un trío y ensayaba en casa de mi abuelo. Ok. Y entonces todo eso parece que me fue influyendo de alguna manera. Y como decimos nosotros, se me fue metiendo el bichito, la sangre. Ah, sí, sí, sí. Y hasta que un día que el Chino me dijo, venga, mira si puedes cantar aquí esta canción. Que se hacía en mi pueblo. Que se llamaba Buscando el Solista. Ajá. Y entonces, pues, a mí me encantó la idea y lo recuerdo con mucho cariño, eh. Aprendí la canción, participé en el festival. Estaba en segundo grado de la primaria, ya tenía siete años. ¡Qué bárbaro! Y alcancé el segundo lugar. Oye, ¿qué canción cantaste, Jebrá? Esta canción, esta canción, siempre la va a ir conmigo. Es una canción de adulto, ¿no? O sea, no es para niños, pero no es para niños, pero no es para niños, porque es una canción infantil. Se llama Vagabundo y casualmente es de un mexicano. Ok. Que se llama Alfredo Gil. Claro, claro, Alfredo Gil. Sí, sí, sí. ¿Dónde el tío de los Panchos? Así es. Exactamente. O sea, voy a decir algo. Voy a hacer un pedacito de... Sí, sí, sí. Por favor. ¿Qué importa saber quién soy? Digo donde vengo y por dónde voy. ¿Qué importa saber quién soy? Digo donde vengo y por dónde voy. Digo donde vengo y por dónde voy. Tú me desprecias por ser para mí. Mi propio destino es vivir así. Digo donde vengo y por dónde voy. Digo donde vengo y por dónde voy. Sí, sí, te escuchas, te escuchas de repente tengo que ser un poquito bajo, pero te escuchas te escuchas Sí, se baja un poco yo creo que debe ser el tema del micrófono a lo mejor si te acercas un poquito un poquito más, nada más al teléfono, mi creo, Gibran y yo creo que con eso se puede resolver un poquito más cerca, nada más ¿Y qué tal esa canción, mi querida Jazz? Ah, sabrosita aparte me encanta, me encanta el sabor que tiene Gibran la alegría, tiene una alegría maravillosa Son cubano, ¿no? Pues, sí Tienes un son cubano, digo, se nota la música La avena, sí Sí, claro, la avena, por supuesto, ¿no? Extraordinarios músicos cubanos y de repente la verdad se siente la sangre caliente, ¿no? Al escuchar alguien cantar La alegría Sí, la alegría, por supuesto Hace rato comentaba, admitió, oye, Gibran de tu tía del chino que fue el que el que te aventó en esto escuchaban a Silvio Rodríguez escuchaban a Pablo Milanés ¿Alguna canción que tú recuerdes de Pablo o de Silvio? Bueno, anteriormente a eso quería hablarte que después de después de de este festival me encariñé mucho con una canción que es muy conocida en el mundo entero porque, bueno, la ha grabado Celia Cruz y la ha grabado un montón de gente Sí y se la voy a dedicar a mi madre que seguro está viendo el programa A ver, a ver que si ya está ya está la mami ya está la mami de Gibran conectada Por supuesto que sí es la fan número uno de Gibran estamos Mi vida Espere un momento Gibran déjame déjame contarte porque tienes muchos amigos saludándote Sí antes de que empieces a tocarla Bueno, pues nos están saludando de todas partes del mundo desde desde Barcelona está por supuesto Pili Pili este Gómez que está como siempre desde Barcelona desvelándose contigo es muy solidaria a ella Hola Pili está por ahí Arián Rodríguez Álvarez y dice que lindo eso mi hermano dice por ahí Arián Guille García muy buenas noches a todos Pedro Marín Tamayo dice tus éxitos están garantizados porque eres buenísimo en todo lo que haces Emilio Suárez Muñoz dice excelente eres un grande qué bonitos mensajes Arián Rodríguez Álvarez dice estamos los tres aquí Guille García romántica y muy hermosa melodía hablaba yo creo que contigo a la distancia cantas muy bonito Gibran Alma Rosa Machado eres muy buen músico y persona así que éxitos te los mereces Pedro Marín por acá con la bandera de Cuba viva Guanajá y viva Guanabacoa Guanabacoa y viva Cuba dice hay un espíritu aquí lleno de Cuba qué bonito y viva México también dice agrega Pedro Marín gracias Pedro me encanta Pablo Minalés y Silvio Rodríguez son maravillosos la canción de Para Vivir es hermosa coincido contigo mi Fili y bueno pues yo les les pido que nos ayuden a compartir esta transmisión porque talentos como el de Gibran de verdad vale la pena compartirlo este lo comentábamos cuando nos conocimos Gibran y yo parte del espíritu de estas bohemeas este ha sido además de entretener a quien nos hace el favor de escucharnos y de vernos también dar a conocer a tanta tanta gente talentosa sensible y quizás poco difundidas porque bueno pues hay hay disqueras y todo y no todo el mundo puede estar en las disqueras en un primer momento y entonces el que ustedes nos ayuden siguiendo las redes de Gibran que ya se las voy a poner pero también compartiendo esta transmisión ayuda a que más gente lo distinga lo reconozca y disfrute de verdad de su talento me sigo con los anuncios de básicamente con los saludos dice de Pili Ger que lindo nos dio la oportunidad en vivo gracias Maro Jazz eso vale mucho encantados me encanta ver a mi hermano en vivo ay que bonito quiero escuchar a un pueblo con este canto porque ya hay una petición por ahí Pili saluda a la mamá de Gibran dice que qué padre que esté por acá su hermano de Morón Cuba Arián dice que es su hermano de Morón Cuba Pedro Marín dice Mirta ya está ahora seguro con las lágrimas y alegrías al mismo tiempo Mirta es tu mami sí ok a ella va esta esta la próxima milagros Castro este Valdez dice lindo mi niño Marlene Rivero dice desde Suiza estamos madrugando para disfrutar de tu música y tu talento wow nunca las habían escuchado desde Suiza saludos saludos y por ahí estaba el mensaje de tu mami pero como que tuve que volver a reiniciar mis mensajes pero ahí está tu mamá ya la vi yo cumplí mi palabra y compartí luego luego por si estaba muy metida en mi celular ya los están viendo oye entonces vámonos vámonos con mucho cariño para Mirta Pío ella está allá en La Habana ¿verdad? sí está en Guanajay bueno vamos directo mira qué bonito estamos en México y Bran está allá en Barcelona y le dedica esta canción a su mami que está en Cuba tres pueblos tres pueblos benditos conectados qué bonito vámonos con esa canción Miquel oye Bran compartan lo bueno se comparte soy el rubor de un pregonal que dice así el hierberito llegó el hierbo traigo hierba santa para la garganta traigo cancino para la hecha son traigo de camino para tu destino traigo de camino para tu destino también traigo el bar para la gente de la cara que la persona para los grandes pero no me vive para el que no ve y con esa garganta se me asusten traigo de la sangre para el que no ve y con esa garganta se me asusten para la gente para la gente para la gente para el que no ve para el que no ve para el que no ve y con esa garganta y con esa garganta se me asusten y con esa garganta se me asusten hay que no ve y con esa garganta para la gente y con esa garganta se me asusten hay que dejar en la paz se me asusten se me asusten oye 10 años a los 10 años que te dice la escuela Juan Pablo Duarte la escuela vocacional de arte estabas muy chavito y a los 10 años aprendiste a tocar guitarra en una escuela así mismo bueno en Cuba las escuelas de arte tienen un gran peso un gran una fuerte un fuente de contenido académico a los 9 años hice las pruebas para la escuela vocacional de arte las pruebas de ingreso de actitud y a los 10 años comencé a estudiar y fue una experiencia que es inolvidable una experiencia de la que te marca para toda la vida ahí cursé el nivel elemental fueron 5 años y conocí a amigos maravillosos maestros maravillosos que hoy por hoy son mis amigos una escuela que estaba en el campo o sea era internado era internado o sea no es fácil porque internarse de los 10 años tan pequeño no es fácil para todos los niños o sea todos los niños no lo asimilan igual tiene que gustarte mucho lo que vas a hacer en ese lugar para para la entrada y entonces ahí pasé 5 años que recuerdo con mucho cariño fíjate nada más fíjate nada más la escuela elemental lo que nosotros conocemos como escuela primaria Miquel Jazz y desde chico enfocados en la música ¿qué recuerdas? aparte de tus profesores que comentabas Llebrán ¿alguna canción que recuerdes? ¿algún artista? ¿algún cantante? que dijeras mis profesores me hablaron de esto y todavía lo recuerdo ¿qué se decía en esa época cuando tú estabas tan chico? bueno creo que todo lo que pasamos por la escuela vocacional de arte Juan Pablo Duarte recordamos una cosa muy especial creo que es como un sello que nos ponen cuando tú entras a la escuela te ponen un sello como dentro de la piel que es el himno de la escuela Pablo Duarte todos los músicos que estén todos los músicos cubanos que hayan estudiado en esa escuela y que estén en el mundo entero se van a identificar como él damos gracias por entero a la nación porque estamos sanamente progresando y además porque estamos cultivando con firmeza cada cual su vocación el alma con amor se nos modela y muy fácil que se aprende a razonar por la forma que tienen de explicar los maestros que trabajan en la escuela el arte por entero se le parte el maestro se convierte en creador el prestigio la modestia y el honor lo aprendemos desde niños en la duante wow muy lindo que padre lo he hecho en memoria es un lindo hecho escrito por un maestro de solfeo o sea un maestro de solfeo le puso la música y un maestro y un jardinero que trabajaba en la escuela hizo la letra que bárbaro y fue la unión es que como compusieron el himno de la escuela y todos nos acordamos eso por supuesto ahí también aprendí cosas de Silvio cosas de Pablo cosas del son cubano cosas así cosas así cosas así como esa como bueno por supuesto estudiaba música clásica o sea el nivel elemental el nivel medio y la universidad porque hice los tres niveles los hice música clásica en guitarra clásica y déjame decirte Maro que bueno yo cuando tenía ocho años tuve la oportunidad de ir a Cuba y fíjate ocho años y tengo cantidad de cosas grabadas muy grabadas pero si algo me llamó la atención es justamente este cultivar el arte entre los niños este privilegio porque si alguien cuidan si alguien respetan en Cuba es a la infancia a los niños entonces me acuerdo que vi la obra más maravillosa del mundo que era Uliver y los los gigantes y decía bueno ¿y cuánto cuesta? no pues mamá no sé cuánto costaba pero para los niños los niños entran gratis bueno como una niña de ocho años yo me sentía la más importante porque mi mamá pagaba pero yo no pagaba influyente influyente poderosa pudiente vivir lo que tú quieras pero es hermoso y ves a la gente cantando y tienen el ritmo y si de verdad todo todo lo que parte de la educación una parte un estandarte muy importante es la cultura también recuerdo haber conocido a gente de la LED cubano nacional de Cuba que es una maravilla y todo un pianista que se llamaba Carlos Faxas y que tiene una trayectoria como similar a la que yo creo que ya no vive él pero muy querido y con una maestría tocaba el piano que decías wow o sea entonces no es raro ver y escuchar como tocar la guitarra viniendo de donde vienes y estando llevando todos tus estudios en la música ¿no? que hermoso que hermoso Gibran oye importante mencionarle igual todos los amigos que nos están viendo y que están conociendo el día de hoy esta noche Gibran por supuesto que esto no es nuevo para la gente que ya lo conoce pero a quien no lo conoce ya lo escucharon canta muy bien toca muy bien la guitarra extraordinariamente bien pero con todo respeto eso muchos lo hacen lo que no hacen muchos es escribir lo que no hacen muchos es componer y luego tú llegas a componer y empiezas a escribir mi querido Gibran a los cuantos años empiezas dices tengo ya el feeling para escribir a los cuantos años fue tu primera canción creo que comencé comencé a hacer mi primera cuanta canción cuando tenía como como 15 16 o 15 16 o sea entre 15 y 16 sí y te acuerdas más o menos cómo iba esa primera canción no le gusta me acuerdo de algo me acuerdo de algo pero un pedacito un pedacito un pedacito había una que decía cuando tú no estás la luna no sale todo se reíe mira el cielo y grano te encontré el estrello que un día ya vi cuando tú no estás yo miro alrededor y todo huele a ti me consuelo mirando la foto que un día te pedí cuando tú no estás yo no sé pero mañana volverá y nacerá que luz de nuevo cuando tú no estás la vida se me va la vida se me va más o menos así eso es lo que recuerdo qué bonita canción alguna alguna chica evidentemente obvio oye se necesita tener se necesita tener musa para escribir así o o se necesita sufrir o el sufrimiento es la musa también yo creo que parte parte y parte ya puedes tener la musa y te salen canciones preciosas y puedes haber pasado una situación determinada que te que te ha golpeado que te ha maltrado que te ha hecho pasar no sé sentimiento algún sentimiento y de ahí pueden salir también canciones por supuesto ¿qué vas a comentar Millas? me iba a comentar una cosita que casi creo que ya sé lo que está pasando con tu volumen Gibran creo que por la posición en la que tienes el micrófono o el celular está muy cerquita de la guitarra entonces la guitarra está privilegiando su sonido y creo que te tapa un poquito de pronto si la próxima canción que cantes la cantas con la guitarra un poco más hacia abajo me parece que va a sonar mejor ahorita estaba escuchando a ver qué pasaba y bueno eso iba a comentar en realidad eso iba a comentar lo de la guitarra lo de la guitarra pero bueno acá también tengo un chorro de saludos y como que me da penita no leerlos si me permiten en lo que seguimos voy a seguir leyendo porque de verdad hay muchos pues ya dijimos que estamos en Suiza ya dijimos que estamos en Barcelona al doble ya dijimos que estamos en Cuba por supuesto pues también estamos en Venezuela en Venezuela porque también está por acá Vaneser Fati saludándonos entonces hola nos encanta que estés por acá por aquí Ariadne dice Gibran es un ser humano especial y dice María del Carmen Sánchez saludos Yasmin soy Carmen la mayora de la 20 déjame decirte que así como tú Gibran tienes un talento innato para la guitarra Carmen Carmen cocina y tiene un sazón delicioso entonces me da muchísimo gusto saludarte Carmen hago esta pausa para mandarte un beso te quiero mucho ¿dónde se encuentra? en la Ciudad de México y cocina como los dioses el día que vengas Gibran te invito y que nos cocine algo delicioso la mayora Carmen besitos besitos comida mexicana por supuesto me encanta delicioso y sigo con los saludos y dice Ariadne yo estoy de acuerdo la magia de la música une Pedro Marín dice Gibran es un pequeño muy grande Guille bonita canción y muy jacarandosa el hierberito un éxito de la señora Celia Cruz Emilio Sárez dice bravo Milagros Castro Valdés dice ese es el tiburón con pregonero va a ser Fatih me encanta que grande Ariadne Rodríguez es uno de los músicos más íntegros que he tenido el placer de conocer María del Carmen también ya dijimos que nos está saludando aplausos dicen que que bonito Ariel Aniel Rodríguez saludos desde Cuba saludos Aniel es un músico muy versátil y tiene un seño especial Emilio Suárez en Quito también también nos están viendo en Quito Ecuador que maravilla que estemos unidos por la música desde tanto hay muchos amigos muchos conocidos estoy muy emocionada y también nos están diciendo de dónde sí escríbanos y digan de dónde están viendo la transmisión dice Milagros Castro muchas gracias por esta entrevista desde Guanajuato los estoy siguiendo aquí en la ciudad bueno en la República Mexicana saludos saludos por allá y milagros y eso es lo que tengo por ahorita escríbanos cuéntenos de dónde de dónde están escuchando y llevarán a ver ahora que nos vas a cantar cuéntanos bueno hacemos algo de mi autoría sí por favor por favor esta es una canción que le hice a que le dediqué a la madre de una amiga para el día de su cumpleaños una una señora que ha pasado con muchas altas y bajas de la vida ¿no? y entonces fue un encargo y fue un encargo que le he tomado mucho cariño y siempre la canto o sea la he en mi repertorio creo que se va a quedar eternamente se llama Manoli porque así le dicen a la madre de mi amiga y así le puse Manoli que linda que está el día de tu aniversario se fue un encargo ¡Gracias por ver el video! 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 es el 4 puertorriqueño es la guitarra la guitarra folk pero de 12 cuerdas si haces esta melodía con la guitarra folk de 12 cuerdas o con el 4 puertorriqueño quizá llegue a asimilarse bastante, pero con la guitarra no. Entonces con el disco de viaje de Ricardo Alfona grabaste el 3 cubano y ahora ya sabemos cuál es el 3 cubano el tema que grabé es este que empieza así tu amor como el Himalaya nos recuerda la letra nos pasa por esa yo soy nací para ser extranjero ese es el tema de viaje que grabé con Ricardo Alfona muy bien también ha colaborado con el grupo Aceituna Sin Hueso con Frank Delgado que es un trovador con el grupo de corazón con Tony Ávila y su banda con Buena Fe y bueno pues recientemente te escuchamos también cantar con Lidia por ahí una canción que te estaba contando que me gustaba mucho en fin, creo que has hecho mucha trayectoria acompañando a muchos grandes artistas y lo que falta y eso debe ser también tu propia carrera ¿no? Sí, sí, sí estoy muy contento en todos los lugares que he trabajado siempre me ha me ha gustado bueno trabajar con con esas bandas y que sean diferentes ¿no? porque de cada una se aprende algo nuevo y creo que lo poco que sé y lo que he aprendido hasta ahora es por eso ¿no? primeramente por la escuela por los maestros que he tenido y después cuando me gradué por todas las agrupaciones y por todos los músicos con los que he tocado que siempre de alguien se aprende algo siempre de de cualquier persona se aprende algo y entonces como tú decías mi primera agrupación fue Aceituna sin Hueso cuando me gradué la ENA después empecé a trabajar con el trovador Frank Delgado que fue como conocí a tu país yo estuve en México en el 2010 con Frank Delgado hicimos una pequeña gira por el interior de México y y bueno aprendí muchísimo estuvimos como 40 días en México después después creé un grupo que se llama De Corazón con un amigo que veníamos estudiando de la escuela participé en la banda de Tony Ávila con Ray Fernández también trovador y bueno lo último que hice en Cuba fue trabajar con Buena Fe extraordinario hasta ahora y bueno oye sí adelante gracias Marito y bueno te quería decir pues por ahí nos estaban diciendo que 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 les encanta Silvio que les encanta Pablo tendrás algo por ahí que que le pueda regalar a nuestro público que ya está pidiendo este tipo de canciones y que estoy segura van a disfrutar de Silvio y Pablo vamos bueno esta canción esta canción de Silvio Rodríguez es uno también que canté desde muy pequeño en estos festivales que estaba comentando ahorita y siempre la voy a dar la voy a dar conmigo como si fuera una mochila como si fuera una maletita ahí siempre va a ir conmigo esta canción venga la esperanza porque hace falta mucha esperanza en estos momentos que estamos viviendo en Cuba en el mundo con toda esta pandemia con todo esto hace falta mucha esperanza compartan amigos dicen que se empina y que no alcanza que solo ha llegado hasta el dolor dicen que ha perdido la buena esperanza y se refugia en la piedad de la ilusión cede las entrañas de sus quejas porque padecí la deserción fue una noche larga y el tiempo despega mientras suena en mi por esta canción venga la esperanza venga sola a mí larguese la escala huele el colibrí hinchese la vela bruja el motor que sin esperanza donde va el amor venga la esperanza pase por aquí venga de cuarenta venga de dos mil venga la esperanza de cualquier color verde rojo negra pero con amor cuando niño yo saqué la cuenta de mi edad por el año dos mil el dos mil sonaba como puerta abierta maravillas que sirvaba el porvenir pero ahora que se hace que lo que ya pasó saco en cuenta que de nuevo tengo que esperar que las maravillas vendrán algo lentas porque el mundo tiene aún muy corta edad venga la esperanza venga sola a mí larguese la escarcha huele el colibrí hinchese la vela bruja el motor que sin esperanza donde va el amor venga la esperanza pase por aquí venga de cuarenta venga de dos mil venga la esperanza de cualquier color verde rojo negra pero con amor 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 Oye, sí, mejoró pero del 1 al 100 en el 99 Sí Ya lo sé, ya lo sé para la próxima es que cuando hicimos el el check out de sonido se oía a un nivel y después de mi vida, me escuchaba otro, bueno. Bueno, bueno, qué bueno, qué bueno que nos dimos cuenta a tiempo. Oye, me quiero llevar, pues, hablando de la música, hablando de todo esto bonito, lo que pasaste aquí en México, ¿qué recuerdas? ¿Qué recuerdas de nuestro país? Algo que digas, de estas cosas son las que siempre voy a recordar y voy a traer en el corazón. Bueno, yo creo que de México tengo bastantes recuerdos, o sea, los olores, sobre todo, de la comida, de la cocina, es lo primero que te impresiona, ¿no? Creo que a mí y a varios amigos que han estado en México, que coincidimos en eso. La música, en el 2010 yo recuerdo que en todos los sitios en México había música, en todos los bares, o sea, las rockolas, en todas partes, música en vivo, los paisajes de México, los paisajes de México buenísimos. Yo recuerdo que estuve estuve durmiendo en un sitio en Puebla y veía el Popocatépetl ahí, la ventana del cuarto, eso me marcó mucho también. Bueno, conocí la internet, la verdadera internet por primera vez en México, porque en Cuba en el 2010 no había internet. las pirámides de Teotihuacán, que me llevó un amigo a verla, que le mando un saludo, si seguro va a ver este programa en algún momento, a Richie le mando un abrazo grande, que me invitó a las pirámides de Teotihuacán y la pasamos genial. Qué bonito. Oye, de la comida mexicana, ¿qué es lo que más te gusta? Las quesadillas, los tamales, a ver, los taquitos, por supuesto, hasta el torno, me encantan. Sí, sí, sí. ¿Comes picante? ¿Comes picante? Bueno, eso es otra cosa que aprendí a comer en México. Cuando llegué en México, ustedes son especiales en eso, en picante, y es muy simpático, porque te dicen y te dicen en los restaurantes, no pica y pica poquito. Te dicen, pica poquito y pica. Y si te dicen pica, levántate y vete. Exactamente. Exactamente. Al principio, al principio no me gustaba, al principio no me gustaba el picante, pero ya después fui, como me fui acostumbrando y sí, sí me gusta. Qué bien, qué bonito. Muy bien. Estoy encantada, este, leyendo comentarios, pues de repente, que le decían, que soy grosera, cuando volteo hacia abajo, es que leo comentarios, le doy like y todo, entonces, es una maravilla, ¿no? Este, Pedro Marietin dice, oh, que no lo compliquen con las chicas, la suya está siempre con él y con su tesoro más grande que su hijo. Y, ahora, 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 ahora están durmiendo, mi hijo, casi va a cumplir seis años. Sí, 30 de diciembre, cumple seis años. chiquito, chiquillo, chiquillo. Oye, pero, ¿están ahí contigo ahorita? Sí, están, están aquí. ¿No se despiertan? No, no, porque están en otra habitación, están en otra habitación, no se despiertan. Bueno, eso pienso, eso pienso. Oye, tu mamá dice, mi niño, estoy muy emocionada, te quiero mucho. La señora Marta, un beso grande. Le mandamos un beso, los tres, yo creo que los tres le mandamos besos. Este, y dice, y dice, y dice, oye, oye, yo también, Aniel Rodríguez, un abrazo, muchos éxitos, Alejandro Campos nos acompaña viendo el video, Milagros Castro dice, bravo, te aplauden por aquí, Alma Rosa Machado, aquí tenemos mensajes. Guille dice, qué bonito cantas, Gibran, muy romántico. Ya me estoy tomando unos tequilitas. ¿Gustan uno? Muchas gracias. Muchas gracias, muchas gracias. Salud. Yo tengo té, yo tengo té, yo tengo un té aquí de jengibre. Claro, son las tres de la mañana. Pili te dice, gracias Gibran por complacernos y cantar tan increíble y con mucho sentimiento. Aurora Pérez nos está saludando por ahí también. y dice Arián que le encanta verte con el tres. Ahora dice Emilio que ya se escucha súper bien. Perfecto, qué bueno. Sabes que Emilio, Emilio, Emilio es un médico, médico, muy buen médico cubano que yo conozco desde los, desde que estoy estudiando en la ENA y aparte de ser un buen médico cubano hace unas canciones bellísimas y ahora que estoy aquí en Barcelona estoy trabajando, estamos trabajando gracias a la tecnología y estoy haciéndole unos arreglos, unas producciones musicales de, a ver si te acuerdas de esto Emilio. Así eres tú como un adiós que no retonga y hace sentir que mi cuerpo se desvanece así eres tú eso es una canción lindísima de él que bueno estamos grabando y vamos a hacer un videoclip pronto. Un saludo grande hermano. Compartes por favor queremos escucharla y ver el videoclip ya compartimos por ahí tus redes sociales también. Este, fíjate que también ahora nos están acompañando desde Los Ángeles, California. Hello Roger nos saluda Hello Survivors Happy Friday con cerveza en la mano y todo. Este, Francisco Fleites Ovies dice Buen Hombre y Mejor Padre tenemos también a Brenda saludos Brenda que está viendo el video Pedro Marín dice y el tequila que se te está olvidando mencionar el tequila bueno es que yo es que yo en México en México no 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 tomé mucho tequila yo yo probé porque óigame las personas que no han ido a México los mexicanos tienen una cantidad de distintos tipos de cerveza es increíble y yo las probé casi todas por probarlas no por no por emborracharme sino por probar el sabor de cada una claro el tequila no el tequila bueno quizás algún chupito y eso pero no no son muy no son muy amantes de tequila la verdad tan bueno que es bueno tú tomas cerveza y a mí me dejas los tequilas no porque nosotros estamos acostumbrados nosotros estamos acostumbrados al ron cubano al ron claro y a los mojitos que a Amaro le encantan los mojitos mojitos cubanos sí 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 los mojitos cubanos muy buenos exacto oye también Claudia Sánchez nos está saludando saludos y bendiciones y bueno ya se están saludando entre ellos cántanos más Gibran cántanos más más bueno esta canción va dedicada a principalmente a mi familia de Miami pero pero también va dedicada a esa distancia que hay entre los cubanos de Cuba y los cubanos de Miami que tú sabes que hay 90 millas entre Cuba y la Florida y esta canción yo le puse 90 pero como una analogía no 90 de no vender 90 entre tú y yo muy bien para que venderte mi alegría fugitiva para que venderme tú no estaría desgastada no vendemos algo que se compre cada día solo sentimientos que hacen cortar la distancia yo que estoy aquí por cosas de la vida tú que te quedaste allí por decisión hoy no hay quien nos quite la melancolía hoy en mi viviera pongo esta canción 90 entre tú y yo y en la puerta de una tienda 90 entre tú y yo poner bien grande un cartel 90 entre tú y yo que digan no a la distancia 90 entre tú y yo para volvernos a ver 90 suelen ser ahora que me marcho seguirás hablando pero dejo claro lo que está presente te veré tranquilo en la misma vida o quizás en otra menos transparente yo que estoy aquí por cosas de la vida tú que te quedaste allí por decisión hoy no hay quien nos quite la melancolía aunque hay 90 entre tú y yo y en la puerta 90 con el bien grande un car a oye deadder que digan no a la distancia 90 entre tú y yo para volvernos a vivir, 90 en silencio, 90 entre tú y yo. Que se acabe toda la distancia ese algún día y bueno, podamos ser como antes, que podamos vernos cuando querramos y cuando nos dé la gana. Afortunadamente la tecnología nos ha ayudado en eso y aunque estamos a muchos kilómetros entre México y Barcelona y Cuba de distancia, de verdad, la música va tejiendo como esos lacitos en donde te puedo sentir tan cerquita y puedo sentir a tu gente y a los amigos que nos escuchan tan cerquita, es una maravilla y es una de las cosas que dices, gracias, qué bueno que la tecnología se use para esto, para unir personas y unir pueblos y unir gustos, ¿no? Así es. Oye, 10 de la noche, 10 de la noche hora del centro de México, 5 la mañana, hora de nuestro querido pueblo español, ya está amaneciendo, sábado por supuesto, con razón Gibran ya está, te habrás echado un tequila hermano para que por lo menos. No, 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 porque tú sabes lo que hice, tú sabes lo que hice, que dormí, dormí unas horitas y caqué un poquito la batería. Ok, si no, si te veo entero, eh, te veo entero. Oye, y hablando de Barcelona, ¿qué estás haciendo en Barcelona? Llevas apenas 6, 7 meses, ¿no? Sí, estoy, bueno, estoy haciendo algunas colaboraciones con amigos en la música, por ejemplo, como decía Lidia, Lidia Ruiz, como contaba Yasmin ahorita, estoy trabajando con Lidia Ruiz Band, estoy trabajando también con, bueno, con mi música, como ves, tratando de, de, tú sabes, de abrir un camino cultural y musical entre los amigos de acá y el público que hasta ahora me he encontrado con muy buena gente, ¿eh? Sí. He encontrado con un público maravilloso que, que, que en los conciertos que ha, que ha estado, se ha sentido, se ha sentido muy bien, le han gustado las cosas que hago. Quiero, eh, quiero, quiero grabar, eh, quiero grabar un disco próximamente, o sea, comenzar a grabar un disco con, con mucha calma, con mucho tiempo, pero, pero con todo el empeño del mundo. Y también estoy haciendo, eh, con amigos de Guanajay, que están por todas partes del mundo. Estoy haciendo una especie de, 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 de rescate de algunos temas que hemos, eh, hecho, eh, hace años. Sí. Eh, temas nuevos también. Y a todos esos temas le estamos haciendo videos. Estoy hablando que, eh, te puedo mencionar los nombres. Estoy hablando que está Joan Bencomo, que es el percusionista de Ricardo, de Ricardo Montaner, y vive en Querétaro, vive en Querétaro, en la percusión. Está Damián Álvarez Castro, que su mami está conectada ahí, es, es Milagro Castro, la que está conectada ahí en el chat, que, que le mando un besote. Damián vive en Bélgica. Eh, José Carlos, que vive en el Líbano. Wow. Eh, Javier, el Choto, más conocido como el Choto, nosotros decimos el Choto. Que vive en Brasil, en Salvador de Bahía, Brasil. Sergio Méndez, que es como si fuera el, como si fuera el, 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 el hermano mayor de todos nosotros, porque era el que en Guanajay nos hacía los background, porque muchos de nosotros también cantamos de niños, y él nos hacía los background, nos grababa. Eh, Jan Hernández, que está en, en Mérida. Sergio Méndez está en la Florida, está en la Florida. Jan Hernández, que está en Mérida. Eh, ah, y el LAN, el lancito, que está en Guanajay. Es el que, que está en Cuba. Y entonces, a, gracias a la tecnología, como decía, perdón. Sí. Como decía Yasmin ahorita, gracias a la tecnología nos hemos podido unir, y hemos podido hacer ya dos temas, y dos videos, que están en mi canal de YouTube, por cierto. Muy bien, oye, vayan al canal, vayan al canal de Gibran, a escuchar. Gibran Rivero, así me buscan, Gibran Rivero en YouTube, y, y bueno, se suscriben a mi canal, eh, para que vean las cosas que que vamos a lanzar próximamente, que van a ser muy bonitas, la verdad. También, Gibran Rivero en Instagram, por ahí, en el timeline, les dejamos, eh, las ligas para que no les cueste trabajo, pero está muy fácil. Gibran, con Y, eh, Rivero en, en ambos, ¿no? Y escuchen, de verdad, tiene cosas muy, muy bonitas. Oye, ¿cómo, cómo andamos? ¿Cómo andan los ánimos, Gibran? ¿Estamos bien? Sí, estamos bien. Bueno, vamos a hacer algo de Pablo, que hice algo de Silvio, y me he hecho lo de Pablo. Voy a hacer un tema que seguro, seguro estoy que a ti te va a encantar. Ok. ¿Ves? Esto no, esto no necesita presentación, porque esto todo el mundo lo conoce. Todavía quedan restos de humedad, sus olores llenan ya mi soledad. En la cama, su silueta, se dibuja, cual promesa, de llenar, el breve espacio, en que no está. Todavía, yo no sé, si volverá. Nadie sabe al día siguiente lo que hará. Rompe todos mis esquemas, no confiesa ni una pena. No me pide nada a cambio de lo que da. Suele ser violenta y tierna. No habla de uniones eternas. Más entrega, cual si hubiera, solo un día pa' gramado. No comparte una reunión. Más le gusta la canción que comprometa su pensar. Todavía no pregunté de qué. Levanta. No, no. No. Temo mucho la respuesta de un jamás. La prefiero Compartida Antes que Pasear mi vida No es perfecta Más se acerca A lo que yo Simplemente Soñé Pablo Milanes Bravo, bravísimo Muchas gracias Qué linda canción Maestraso Pablo Milanes Qué bárbaro Qué buenas canciones De Pablo Pablo querido Pablo querido Y querido Pablo Querido Pablo exactamente Tenemos a Pablo Sí, están diciendo Que ya te aman Mi hermano Gibran Merece un lugar especial Su música toca lo mejor Es el más puro ser humano Emilio Suárez Bellísimo tema Y excelente interpretación Marcilene dice bravo Pili se sonroja Bueno, aquí creo que Todos estamos desbordados Y muy emocionados Contigo Gibran Muchas gracias Muy, muy, muy lindo Milagros Yo te mando Un besote Te mando uno A ti bien grande Están saludando a Milagros Y ya está regresando El saludo por ahí Oye Gibran Saludos a mis padres Mis padres están los dos juntos Viendo el 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 live ¿Eh? Mi papá Te mando un beso grande Porque ya bueno Le dediqué una canción A mi madre Pero bueno A mi papá también Hay que mandar un beso Y un gran abrazo Ahí están los dos viendo Están viendo Live A mis suegros también A mis suegros Mis suegros también Están viendo Están viendo Live ¿Tus suegros están en Cuba también? No, están aquí en Barcelona Están en Barcelona Están sequitas Muy sequitas Ah, ok Ok Oye Está de más Tus planes son Quedarte en Barcelona Ya vivir ahí Bueno Estoy viviendo Sí Estoy viviendo acá A donde te lleve No digo Porque la vida de un cantante La vida de un músico Claro No, no Realmente uno No sabe Lo que pueda pasar En un futuro Pero bueno De momento pensamos Sí Pensamos vivir acá ¿Cuáles son tus planes Gibran En corto plazo Inmediato? Yo pienso que A ver A mí no me gusta Hacer tantos planes No me gusta Hacer muchos planes Pero Pero seguir trabajando En la música Seguir O sea Voy a empezar La producción del disco Te dije Seguir colaborando Con la Con Lidia Con Con las bandas Acá en En Barcelona Seguir tocando Seguir haciendo Lo que me gusta hacer Y Y que Y te digo Que no me gusta Hacer planes Porque las cosas Que van surgiendo A veces así Del destino Son muy Muy placenteras Y Por supuesto Seguir Conectándome Con ustedes Y hacer otro programa Y Y Todo lo que venga Todos los que quieras Todos los que quieras Esta es tu casa Con quien te gustaría Hacer un dueto Que dijeras Algún día Quiero hacer un dueto Con esta persona Bueno De México O de aquí De México O de cualquier parte del mundo Me gustaría hacer un dueto Con Alejandro Sanz Claro Me gustaría hacer un dueto Con Alejandro Sanz Me gustaría hacer un dueto Con 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 Alejandro Fernández Mira de México De México Sabes que Oiga la canción Esta en En tu liga de YouTube Y te lo voy a decir Hacia el aire O sea La de mi universo Y este Que haces Que no No la compusiste tú Pero es una muy bella canción Tú hiciste todos los arreglos Y todo eso Y yo decía Esta canción Se la escucharía maravillosamente Alejandro Fernández Justamente O sea Alejandro Si me estás escuchando Pon atención En esta canción Que hizo los arreglos Y verá Porque Se te escucharía Maravilloso Hoy no la trae Hoy no la trae Lástima Tal vez en el próximo No Sí, sí, sí Sí la trae Déjame bromear Déjame bromear Yasmín Y no me llevará Ah Era una broma Era una broma Es que Es que él no cree Que Alejandro me escuche Pero vas a ver No, sí Por supuesto que sí Te creemos Por supuesto que sí Mica Si quieres Vamos a hacer esa canción Pues se nos está lleno El tiempo bien rápido Ya son diez y cuarto Bueno No Esto Esto es una canción Que hicimos con mucho cariño Que es de Del padre De uno de los integrantes Ah Este proyecto que tenemos Se llama One High in Memoriam Porque como todos somos Todos somos Nacidos en One High Así lo Lo utilizamos Entonces es del padre De Damián Que se llama Humberto Álvarez Y la grabamos Y le hicimos el video Y se la estrenamos El día de su cumpleaños Que fue hace poco Entonces nada Vamos a hacer aquí Déjame encontrar en ti Lo que no tuve antes No abandonaré tu aliento Ni por un instante Quiero describir Que no eres sueño Desatando así Mi dulce empeño Te voy a hacer feliz Y diría Alejandro Fernández Que mis manos se confundan Entre tus cabellos Deslízame por tu vientre Y un riachuelo Que me des tu luz Con solo un beso Que mi corazón Vive por eso Hay por entrar en ti Donde tú estabas antes Yo necesito hablarte Mira que el mundo es grande Pero gira sin parar Donde tú estabas antes Yo necesito amarte No dudes a entregarte Quiero ser tu realidad Deja recorrer tu cuerpo Sin andar tan lejos Que no necesito el cielo Cuento con tus besos Quiero descubrir Que no eres sueño Recorriendo todo ese universo Hay que se fumar ti Donde tú estabas antes Yo necesito hablarte Mira que el mundo es grande Pero gira sin parar Donde tú estabas antes Yo necesito amarte No dudes a entregarte Quiero ser tu realidad Llenas este vacío Aquí en mi alma Que me enloquece Cuando me hablas Cuando estás cerca de mí Donde tú estabas antes Yo necesito hablarte Mira que el mundo es grande Pero gira sin parar Donde tú estabas antes Yo necesito amarte No dudes a entregarte Quiero ser tu realidad Donde tú estabas antes Mi universo Grandísima canción Hermosa Repítenme ¿De quién es la letra? De Humberto Álvarez Muy bien Por ahí estaban preguntando Ahorita en los comentarios Ahí está Bella, bella, bella canción Alejandro Escúchela Y ponle atención Ya dije Gracias Ahí está Alejandro Es una orden No Mira Pero Una gustosa Y sí le sé O sea Sí tengo buen oído Eso me queda claro Oye Hace Hace Relativamente poco Precisamente fue en este año Platicábamos con un Cubano Ya él dice que es mexicano Muy conocido En México Pancho Céspedes Platicábamos con él Precisamente en una entrevista Que tuvimos muy amena Una gran persona Extraordinaria Igual que Nos platicaba la historia De cuando vino a México Todo lo que Lo que vivió Lo que tuvo que pasar Te hago este comentario Me quedo llevan Porque hemos tenido también Grandes Grandes Compositores Igual mexicanos Cubanos De todas partes del mundo Pero hablando Hablando de compositores Estuvo también Hace poco con nosotros Uno que es extraordinario Que el mismo Armando Manzanero Dijo que era Una nueva promesa De compositores mexicanos Que era una exquisitez Lo que él escribía Y yo estoy de acuerdo con él Estamos hablando de Carlos Macías No sé si lo conozcas Y bueno igual Carlos Macías Pancho Céspedes Platicamos con Con varios cantantes Con Carlos Cuevas Que yo les preguntaba ¿Cuál es el secreto Para llegar al éxito? ¿Cuál es el secreto Para de repente Estar luchando Estar picando piedra Y de repente ¡Pum! Que te escuchen Cientos de miles de personas Y pegar muy fuerte ¿No? No sé si estás de acuerdo conmigo Pero ¿Qué es lo que falta Me quedo, Gibran? Para que tú Tú, Gibran Rivero Pío Tu música Tu voz Despegue ¿Estás de acuerdo En que la música Ha cambiado La industria Ha cambiado Por supuesto Los medios Ya no son lo que eran antes Los medios Ya no son monopolio De repente Una muy buena música Una muy buena canción Como las que tú tienes Puede pegar muy bien En tu canal Y puede empezar a ser viral Y puede pum De repente Despegar Porque lo hemos visto Que hay cantantes Extraordinarios En todas partes del mundo Que de repente Pues no hay No tienen disquera No tienen nada Y pegan Pero fuerte ¿No? Yo pienso que sí ¿Qué falta, Gibran? ¿Cuál crees que es el ingrediente Para pegar? Yo pienso que no renunciar A lo que tú haces ¿No? Seguir trabajando Una de las cosas Más importantes ¿No? Seguir trabajando Y trabajando Y trabajando Porque esto no es una carrera De velocidad Esto es una carrera De resistencia Y lo otro Estoy de acuerdo contigo Totalmente En que los medios Han cambiado mucho Ya las redes sociales También facilitan mucho El trabajo ¿No? Y pienso que es muy importante O sea Crecer en promoción Crecer en cuanto a A mover tu música Eso es muy importante A difundir tu música Es un factor también Pero creo que lo Creo que lo principal es eso Seguir trabajando Y bueno Tener la suerte También ¿No? ¿Qué piensas? Perdón ¿Qué piensas de los jóvenes? Que sabes también Que los jóvenes Pues son los que mueven Las redes hoy Hoy por hoy Los jóvenes Hablo de los jóvenes Por supuesto más jóvenes Que tú Obvio más jóvenes Que nosotros Que de repente No escuchan música Tan inteligente Que de repente No escuchan música Tan fina No quiero meterme En los géneros Pero sabemos Está de más Querida Cuáles son los géneros ¿Qué le dices A esos chavos? A esos chamos A esos jóvenes Que de repente No conocen Tu tipo de música ¿Qué les dirías Para que Para que se den un tiempo Se metan a tu canal Y escuchen Una canción Y cuál sería? Mira yo pienso Que Yo les recomiendo Yo les recomiendo Que busquen Siempre Canciones Que le dejen Un mensaje Que le dejen Una enseñanza Que le dejen Algo En qué pensar Y por supuesto Que A ver Yo no estoy En contra De ninguno De estos géneros Que para mí Son bailables Y que a veces No es menos cierto Que bueno A veces A la juventud No le hace mucho bien Porque Caen los chavacán Y los eso Pero bueno No estoy en contra De ningún género De eso Pero que busquen Los espacios Para cada música Como era antes Antes Tú O sea Te estoy hablando De las personas mayores Incluso que nosotros Antes Iban a los lugares Y había música Para mover el esqueleto Como decimos nosotros Para bailar Había música A la hora de enamorar Había música Para sentarse A tomarse unos tragos Entonces No es ahora Que tú entras A un lugar Y es O sino ¿Sabes? Entonces Que busquen esos espacios Que busquen música Para escuchar Música Para bailar Música Que te Que te enriquezca En tu espíritu Que te Que te hagan crecer Como persona Yo les recomiendo Que entren a mi canal De YouTube Que ahí pueden Pueden ver Cosas para bailar Pueden ver Incluso cosas Instrumentales Para aprender a tocar guitarra Para aprender a tocar tres Porque he grabado también Algunos tutoriales Y por supuesto Y por supuesto Las canciones Que he hecho Que Que No es un canal Que tiene mucho tiempo Tampoco Pero ya tengo Varias canciones grabadas ahí Y sé que les va a llegar Muy Muy bien El mensaje Muy bien Pues ahí está Oye Yo ya no quiero abusar Tantísimo de ti Pero sí Pero siempre digo que no Pero sí Entonces yo te quiero Yo sé que tienes una canción especial Para cerrar este programa Pero antes de esa canción especial Te quisiera pedir La que Con la que te conocí Con la que tuve el placer De conocerte Y es Tu arreglo hermosísimo De adoro No sé si se pueda cantar Y escucharla Que de verdad me encanta Y creo que A todo el mundo le va a cantar Hacemos Hacemos O sea No tenemos que hacerla entera No Hacemos un pedacito Que tú quieras Esto fue un arreglo Que bueno Hicimos con Con Lidia Lidia Ruiz Band Que es como Como se llama la banda Que integramos Bueno Lidia Que canta bellísimo Carlos Pinto En el bajo Y Wilmer de los ríos Carlos y Wilmer Son venezolanos O sea Es Venezuela Cuba Y España Y entonces Este arreglo Lo hice Primero yo con Lidia Y bueno Después lo montamos En la banda Es como Un adoro Más En pop Adoro La calle En que Nos vi La noche En que Nos conocimos Adoro Los besos Que nos dan Nuestros ratos Felices Los adoro Vida mía Adoro El brillo De tus ojos Lo dulce Que hay en tus labios Rojo Adoro Las cosas Que me dicen Nuestros ratos Felices Los adoro Vida mía Y me muero Por tenerte Junto a mí Cerca Muy cerca De mí No separarme De ti Y es que eres Mi existencia Y mi sombrero Eres mi luna Eres mi sol Eres mi noche De amor El brillo De tus ojos Lo dulce Lo dulce Que hay en tus labios Rojo Adoro Las cosas Que me dicen Nuestros ratos Felices Los adoro Vida mía Y me muero Por tenerte Junto a mí Cerca Muy cerca De mí No separarme De ti Y es que eres Mi existencia Y mi sufrir Eres mi luna Eres mi sol Eres mi noche De amor Yo te adoro Vida mía Yo te adoro Vida mía Yo te adoro Yo te adoro Me encanta Me encanta Me encanta Ya me tendría que haber visto Bailando Y cantando O a grito pelado Bueno pero con el mío Es verdad Oye te están diciendo Por ahí Que deberías De hacer una clase Con ese arreglo Para interpretar Y Están diciendo Grande Manzanero Este Bueno Muchas preguntas Ya te debes De dar el tiempo Para después del en vivo Leer Tanto mensaje bonito Tanto mensaje amoroso Tanta felicitación Yo prefiero no decirlos Para dejarte seguir cantando Porque sé que tienes Un cierre muy especial Para nosotros En esta noche Bueno Nos despedimos Y lo dejamos Para que cierre Con música El programa ¿Qué hacemos? Tú dime Tú mandas Nos despedimos Porque son cinco y media De la mañana Y ya Tiene que descansar Me quedo Gibrán Agradecerte Me quedo Gibrán Muchas gracias Por haber estado Con nosotros Tu tiempo Que por supuesto Lo tengo que decir Nuevamente Hablo mucho de ti De estar A esta hora Para ti Es muy de mañana Ya Entonces Muchas gracias Por tu tiempo Por tu esfuerzo Por tu dedicación Y espero Ojalá Que algún día Que vengas A México Nos veamos pronto Pero en cabina Ya En cabina De radio ¿No? Así es Eso espero también Quiero decirles Que bueno Estoy encantadísimo Con el programa Y quiero pedirles Que sigan haciendo Este trabajo Maravilloso Que promueve Que difunde La música De autor Que la buena música Que ayuda A las personas jóvenes Que estamos haciendo música Muchas gracias Por el espacio Por la invitación Aquí estoy Cuando quieran Aquí estoy Cuando quieran Que vaya al programa Aquí estoy dispuesto Y bueno Agradecerle a todos los amigos Que se Que se han conectado Todos los que han escrito Todos los que han dicho Cosas maravillosas Como las que he escuchado Y los que van a ver también Esto Posteriormente Un beso enorme Mucho amor Mucha música Y nada Que viva Cuba Que viva México Y aquí estamos Que viva Que viva España Oye Que viva España Por supuesto España también Claro Y España Por supuesto Que viva España Muy bien Yobran Este Tú Tú despides El programa Cantas Despides Ya no regresamos Que tengas mucho éxito Un año extraordinario Porque pues este ya Ya se nos fue Que este año que viene Sea buenísimo Por supuesto Para toda la gente Que nos está viendo En especial para ti Para toda tu gente Todo tu entorno Tus músicos Tus compañeros Y que Dios te bendiga hermano Por supuesto Que tienes las puertas abiertas Con nosotros Tú tu gente Todos Siempre que necesiten Aquí estamos Y agradecer a Miquel Yasmín Pues que ella es La verdad La que siempre está Buscando Estos talentos Extraordinarios Ella es la encargada Y que me parece padrísimo En lo personal Me encanta hacerlo Pero en lo personal Me llena el corazón Gracias por la confianza Gracias a ti Gibran Por esa calidez Por todo lo que transmites Ha sido una delicia Tenerte esta noche Y cuéntanos ya Y cuéntanos ya De qué se trata La última canción A todos los que nos ven Por favor Compartan Compartan Las redes Bendiciones Y adelante Gibran Te dejo Con los micrófonos Bueno Para terminar Quiero Saludar Una persona Especial Una persona Muy especial Que Que me ayudó Con todo este tema De Del ángulo De la cámara Que es mi tía Mi tía Marlene Que vive en Suiza Quiero mandarle un beso grande Bueno Y como decía Por supuesto A mis padres A mi suero A mi esposa A mi niño también A todos los amigos Que se hayan conectado Que los amigos No los voy a mencionar Porque los amigos Siempre se te queda Y después tú dices A todos los amigos Los quiero mucho Entonces voy a terminar Con esta canción Que se la quiero dedicar A Guanajay In Memoria Porque está hecha Para el pueblo De Guanajay Se llama A un pueblo Este canto Y es una de las canciones Que están en mi canal De YouTube A la que le hicimos El video Vivan Tu micrófono Está pegando Un poquito Con la guitarra Entonces si lo puedes Separar Nada más Para que se escuche Hermoso la canción Buenísimo Perfecto Perfecto Bueno A un pueblo Este canto Un poquito Cuando nací y eras testigo De alguna falta de arquitectura Que con el tiempo se volvió vieja Se despojaba de tu cultura Y fuiste víctima de un ciclón Junto cuando la crisis tuvo lugar Para dejarte con más problemas De los que estaban por reparar Aquí me quedo sin habitarte Así me quedo aunque no te viva Solo arrancándome la memoria Tendré un motivo para olvidarte Aquí me quedo sin habitarte Así me quedo aunque no te viva Quizás un día me vaya lejos Que otra canción salve tu vida Aquel niño con pañuelete Contando estrellas se preguntaba Si acaso eras un agujero en el planeta Ahora te extraño por temporadas Camino al parque una vez al mes Mientras más lejos más te destruye Mientras más cerca más feo te ves ¿Qué voy a hacer si no queda otra? ¿Qué postularme a tu defensor Para buscarle a un pueblo a este canto Pa' que este canto te sepa amor? Aquí me quedo sin habitarte Así me quedo aunque no te viva Solo arrancándome la memoria Tendré un motivo para olvidarte Te has dado al viento tanta cultura Tanto patriota, tanto talento Y te han dejado cual papalote Que fue a bolina Solo en el viento María Teresa Si reencarnaras Ni veinte años te alcanzarían Pa' recordar esos momentos De tu vida Aquí me quedo sin habitarte Así me quedo aunque no te viva Solo arrancándome la memoria Tendré un motivo para olvidarte Aquí me quedo sin habitarte Así me quedo aunque no te viva Quizás un día me vaya lejos Y otra canción Salve tu vida Muchas gracias Muchas gracias ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!